La Banda Santa Cecilia de San Pedro una vez más participará en el concurso nacional de bandas musicales de Paipa, donde hace 11 años fue ganadora. Se está iniciando el concurso nacional de bandas más importante que se realiza en el país, en la ciudad de Paipa, para este año. Con la participación de la Banda Santa Cecilia va a ser virtual el concurso. Entonces, todas las bandas están desde sus sitios de origen, transmitiendo en vivo y en directo en el momento y la hora que desde la organización de Paipa les asigne. La Banda Santa Cecilia de San Pedro le toca cerrar la categoría fiestera el día domingo alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, estamos invitando a toda la audiencia que nos acompañe, pueden votar para que la banda de nosotros gane un premio que se llama el Premio de la Simpatía, que lo otorga el público. ¿Cómo se logra? Votando en la página de Cor Bandas. La página de Cor Bandas es la que va a retransmitir el concurso. Ahí aparecerá la foto de la Banda Santa Cecilia y le dan el like. La Banda Santa Cecilia hace 11 años ganó el concurso nacional de bandas musicales de Paipa. Esta vez regresan para traerle un nuevo triunfo a San Pedro y al Valle del Cauca. Y aunque la pandemia los ha afectado, nuevamente se acercan al público. La pandemia al sector que sepultó, digamos, fue la cultura. Nadie, los conciertos, todas las aglomeraciones que generábamos, la parte cultural quedó quieta. Entonces, digamos, esta forma de virtual es como una forma de conectarnos otra vez con ese público, con la gente, generar expectativas con nuestros fans, con nuestros seguidores. Y bueno, la virtualidad se volvió una solución. El concurso nacional cuenta con diferentes categorías. La Banda Santa Cecilia representará al Valle en una especial. El concurso nacional tiene varias categorías, infantil, juvenil, especiales, universitarias y fiesteras. Nosotros vamos en la categoría fiesteras. La categoría fiesteras es lo que antes la gente conocía como bandas pelalleras. Entonces, en Paipa, como había bandas al interior y al sur del país que tocaban esos mismos ritmos, entonces, crearon un nombre que coija a toda la geografía en ese tipo de ritmos. Se llaman las bandas fiesteras, que antes la gente conocía como pelalleras. La Banda Santa Cecilia ha contado con el apoyo del municipio para continuar, por ello agradecen la gestión. Este es un trabajo en equipo, donde el señor alcalde nos ha dado su respaldo incondicional, lo que es con la escuela, con los profesores, con el apoyo. Esta actividad está patrocinada por él, por la Administración Municipal del Coronel John Jaime Ospina Loaiza, a quien le agradecemos públicamente su deferencia con nuestra institución. La comunidad podrá votar por la Banda Santa Cecilia el día domingo 11 de octubre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde que termina la transmisión del concurso. Toda la gente de San Pedro nos sigue, la cultura de San Pedro se ha desarrollado a través de las bandas, es más, nuestra identidad cultural la puedes encontrar en el centro del parque, así como bajas a un pueblo cafetero y ves un yipao en el centro como en el Cermanuevo, aquí vienes en el centro del parque y encuentras un monumento de una banda, o sea, lo que nos identifica y nos ha identificado por muchos años es la Banda Santa Cecilia, y a eso queremos que nos siga rodeando nuestro municipio, la gente de acá, y el cariño de toda la gente de todo el país y de otros países que también nos siguen. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!